¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Señor oficial! ¡El niño se me está ahogando! ¡Se me está ahogando! ¡Ay! ¡No respiran! ¡No respiran! ¡No respiran! ¡Se está ahogando! Quiero agradecer a la policía de Santa Ana por el apoyo que me dieron hace 20 días con mi hijo, el cual tuvo una calamidad doméstica y se me está ahogando. Mi madre lo trajo a la subestación y los policías realmente reaccionaron de la manera más apropiada, rápido y me lo pudieron llevar al puesto de salud de Santa Ana. Si no hubiera sido por esa acción eficaz de la policía, mi niño hoy por hoy no estaría por nosotros. Así que quiero agradecerles enormemente por el trabajo que hacen en la comunidad. Pudimos llevar al menor al Centro de Salud de Santa Ana, por lo cual pues allá fue atendido por los galenos y gracias a Dios pues el niño se encuentra hoy en día bien de salud. El trabajo solamente es cumplir la misión, ayudar a las personas que viven en nuestra comunidad. ¡Orgullosamente soy Policía Nacional! ¡Orgullosamente soy Policía Nacional!